Sonic, ¿estás listo de ver Kung Fu Panda 4? Claro que sí, mi chill. Un momento antes de hacerlo, vamos a llamar a nuestros amigos. Sí, hagámoslo. Bueno, ya están listos. Vamos allá. Es hora de que des el siguiente paso de tu viaje. ¿Ya no voy a ser el guerrero dragón? Avanzarás a ser el líder espiritual del Valle de la Paz. Paz exterior. Paz exterior. No te pases de la raya, mantarraya. Paz, por favor. Con mantequilla alrededor. Y unos domblings al vapor. Esto no está funcionando. ¡No sé, no! ¿Qué es lo que? Soy tu padre. Y siempre lo he hecho. Cuando posee el Kung Fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera el gran guerrero dragón. ¿Quién es ella? Nada más la hechicera cambia formas más poderosa. La camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona. Yo te voy a llevar hasta su puerta. ¡No enfrentamos a un ejército! Necesitamos nuestro propio ejército. ¿Qué es este lugar? Los mejores ladrones y criminales viven aquí. ¿Eres una criminal buscada? Suena sorprendido. ¿En serio te sorprende? Cuidado con esos juegos artificiales. La violencia me da mariposas en la panza. ¿Por qué te ayudaríamos? Podemos derrotar a la camaleona juntos. Ser el guerrero dragón es todo lo que soy. ¡Sí, duro! Lo que sé de ser un líder espiritual. ¿Qué tienes en la mano? Nada, Lata. Fuiste elegido para convertirte en más de lo que ya eres. ¿Cómo lo quieren? ¿Rápido y sin dolor? ¿O lento y doloroso? ¡Lento y doloroso! Te topaste con alguien de tu nivel. La camaleona. No somos tan diferentes. Tú y yo. No te metas. Voy a pasear mi braseo. Estuvo buena. El 8 de marzo 2024. Yo estaré sorprendido para ver esa película. No eso es imposible ya que en ese día nuestro fin del canal ha pasado como tres meses.